Conversemos de esta situación que me preguntan tanto en consulta, de cómo puedo apoyar a mi amigo, a mi amiga, cuando está pasando por un mal momento, porque definitivamente cuando uno no se siente bien, pues los amigos suelen ser personas ideales a las que uno acude, ¿no? Y uno busca como esa ayuda, ese acompañamiento, esa comprensión, pero cuando uno es ese amigo, pues a veces no sabe qué hacer, cómo responder, cómo manejar la situación. Entonces, una de las cosas importantes, pues la más importante de todas, pues es que uno se cuide, ¿cierto? Primero estar bien uno, revisar si uno está listo para esa situación, también puedes hacer todo lo que es necesario para el autocuidado al redondo de las horas de sueño, de las emociones, de también no estar uno solo, de también uno tener apoyo, porque definitivamente, pues uno cuando va a dar, pues debe estar bien para poder dar y que ese dar no me desconfigure en mi propio ser. Entonces, ese es el primer punto. Ya sabiendo que estamos bien, que nuestra vida va fluyendo, pues dentro de lo normal, que estamos haciendo nuestro autocuidado y que no estamos solos, entonces pasa uno a mirar, bueno, cómo voy reconociendo qué es lo que le pasa, pues a mi amigo o amiga, qué es la situación por la cual está atravesando y lo primero, pues es la actitud de escucha, brindando un apoyo y antes de, no sé, darle una cantidad de recomendaciones, o de preguntas y de inundar como de, cuéntame, explícame, pero qué es lo que pasa, primero escuchemos, dejemos que sea esa persona quien tenga esa iniciativa de contar lo que le esté aquejando en el momento, qué es lo que quisiera transmitir, qué es lo que le está generando un malestar. Entonces, después de escuchar, bueno, ya podemos empezar como a pensar, bueno, de esto que me está diciendo esta persona, qué puedo hacer. Dentro de este punto, pues también hay que tener en cuenta que a veces hay que saber lo que debemos y lo que no debemos hacer. A veces empieza uno como pensando, ay, no, tengo que decirle algo muy especializado, algo muy específico, y no, no tenemos que cambiar nuestro papel. Nuestro papel siempre ha sido el de ser amigos, entonces sigamos siendo amigos. No somos la familia, no somos los padres, no somos un terapeuta, o sea, no tenemos que tener otras respuestas diferentes a las que tiene un amigo. Entonces, la expresión debe ser alrededor de lo coloquial que siempre se tiene, de lo que genere comodidad, de lo que genere mantener esa capacidad de comunicarse. Decía entonces, tampoco se debe rellenar a la persona de preguntas, sino pues más bien ir como construyendo el hilo de la comunicación, pero muy basados en lo que la persona esté diciendo, ¿cierto? Muy como acorde, y también es muy valioso cuando yo le devuelvo a la otra persona un poco de su información para ver si estamos entendiendo lo mismo. Ejemplo, cuando le digo, a ver, entonces entiendo que estás preocupado porque tienes una dificultad laboral y económica, etcétera, etcétera, es eso lo que realmente está pasando. Este tercer énfasis, pues le muestro a la otra persona que estoy escuchando, que estoy atento, que me importa entender, pero también a veces, pues aclara, porque de pronto a veces uno no ha entendido bien algo y también es como el momento de saber si sí estamos hablando y entendiendo lo mismo. Es súper clave que no entremos como en esa actitud de, ah, sí, yo también pasé por lo mismo, no te preocupes, yo lo hice así, yo lo arreglé de esta manera. Porque aunque, claro, la experiencia de uno es valiosa, de pronto en ese momento ese decir yo sé, yo sé por lo que pasaste, yo lo entiendo, casi que termina exponiéndote a ti como amigo de protagonista y a ti como el que sabe cosas, pero no escuchando al otro y no validando al otro en lo que le está diciendo. Ahí es importante siempre decir, bueno, cuéntame lo que tú quieras, me importa lo que tú me dices, yo te voy escuchando, yo voy tratando de evaluar esto que me dices para que juntos veamos qué se puede hacer, para que juntos, dos cabezas piensan mejor que uno juntos, miremos como alternativas y demás. Y también puede decir uno, bueno, no me imagino cómo será esto que tú vives, pero pues veamos a ver qué soluciones o qué alternativas o cómo te acompañan. En esa circunstancia, esa conversación siempre es importante, pues que se dé ojalá en un lugar que sea cómodo, en un lugar que se sientan ambos tranquilos, relajados, seguros, que no esté lleno de gente, que no esté lleno de ruido, que permita esa libre expresión y que se entiendan claramente. También es clave el lenguaje corporal, un lenguaje que permita que el otro se dé cuenta que yo estoy ahí, que le estoy escuchando, porque si yo le estoy escuchando, pues estoy mirando el celular, estoy hablando con otra persona en otra parte. Entonces, esa escucha que se activa, que sea mirando al otro a los ojos, si es posible puede haber cercanía física. No hay una forma única y correcta, lo importante, pues, es que estemos escuchando. Que cuando también le hablemos a la persona, sea en un tono suave, en un tono de comprensión, no en un tono de crítica, no en un tono de interrogación, no en un tono de tampoco baja y terrible, sino tono suave, calmado, validador y de, bueno, estoy escuchando, y siempre con la actitud de juntos vamos a mirar alternativas. A veces esta conversación no se da en personas, sino que no se escribe. Mira, me siento mal, o uno vio mal a la persona y uno quiere ponerle algún mensajito. Ay, oye, ayer te vi como regular, como decaído, ¿qué pasa? Entonces, ahí también hay que ser cuidadosos, porque también es importante generar un espacio que empiece ahí, pero que después se traslade a un encuentro. Ser cuidadosos también con qué tipo de memes y emojis enviamos, que no está mal enviarlos, pero que sean, pues, acordes a la situación que se esté teniendo. Las notas de voz es como, pues, hablar por teléfono, un poco solo que tiene la diferencia que le va permitiendo a uno, como, pensar y evaluar mejor la situación, pero entonces, pues, seamos cuidadosos, que no se quede todo solamente en el tema del celular, que se genere de esa conversación, ojalá un encuentro. Y planear también, bien sea cuando el encuentro es virtual o presencial, pues, planear cosas, ¿no? Qué cosas pueden hacer juntos, cómo pueden hacer actividades lúdicas, buscar ayudarle a este amigo o amiga a crear una rutina, también ayudarle de pronto con alguna de sus actividades cotidianas, también preguntarle, bueno, qué ha pensado frente a su situación, qué se le ocurre, que tú puedes ayudarle, porque no necesariamente uno tiene que saber qué hacer, cómo ayudar y qué decirle al amigo. Generalmente, lo más importante es decirle al amigo, bueno, yo qué puedo hacer por ti, qué necesitas, qué se te ocurre, y si no hay ninguna idea, bueno, es aquí estoy. Y aquí estoy también, pues, con la claridad de que habrá un punto hasta el que llego, y por eso en algunos momentos es importante y valioso, también, pues, referir y decir, bueno, busquemos a quien me nos ayuda, o yo conozco a tal persona, y pues, mirar qué otros recursos pueden existir. También es importante que uno como amigo tenga límites, si el amigo a la una de la mañana empieza a escribir, y yo sé que está mal de todas, está mal mi amigo, pero no ese es el momento que yo voy a estar en mis cinco sentidos para responderle. Entonces, hay que poner el límite muy amoroso. Mira, tú sabes que siempre estoy para ti, pero si yo no duermo y no descanso, no voy a poder pensar y no voy a poderte apoyar de la manera más idónea. Generalmente, yo apago mi celular a las nueve de la noche, y ya, pues, al día siguiente lo prendo a tal hora, etcétera, etcétera. O sea, hay que poner esos límites, porque aunque la otra persona no esté pasando por un buen momento, no significa que uno tenga que estar disponible 24-7 y disponible también en contra de mi propio bienestar y de mi propia salud. Entonces, también se vale poner esos límites. A veces es difícil, pues, estar en esta situación, y uno se siente a veces como tan responsable. Ojo, volvamos al punto de que somos seis amigos y que la responsabilidad va hasta esa situación del acompañamiento, de escuchar, de brindar afecto, de ayudarle a pensar caminos, pero no tienes que ser la persona que le resuelva todo. No tienes que ser la persona responsable de la vida, de la salud, de la situación que se esté sucediendo. Bueno, aquí más o menos un perfil a grandes rasgos de ideas de cómo se puede apoyar al amigo o amiga en una situación difícil. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Muchas gracias por estar en este canal. Gracias por todo lo que me escribes. Me encanta saber que les aportan mis videos. De eso se trata, de poner ese granito de arena. Gracias por ver el video.